muchachones en la madrugada del sábado en un lugar de la romana estaban grabando un vídeo musical y mataron una joven ahí lo que me llama la atención el nombre del lugar villalacrán entonces vamos a hablar de lugares que tienen nombre de animales lugares que tienen nombre de animales villalacrán está la cascata de tamboril los bueyes villatrina cuáles son esos lugares que tienen nombre de animales canta la rana canta la rana canta la rana canta hay uno que llame que es tibio macot y verdad en samana hay un paraje que se llama coyote coyote y coyote y el coyote coyote es una especie como de lobo el coyote como un perro de monte con más larga como parecido a los lobos parecida al zorro más bien es más realengo que así si parece al lobo depende de cómo tú lo veas como un perro fronterizo buenos días diablo si lugares con nombre de animales los patos de barahona tenemos la chiva del isey la chiva del isey aquí está la chiva de la chiva moquita moquita está en san víctor moca y jamao moquita se llama claro buenos días buenos días a la burra por allá la burra la loma la burra porque la loma la burra ya la burra en moca rabo chivo rabo chivo te moca y igual que macotibio que quien fue que mencionó yo 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 a macotibio buenos días buenos días buenos días mi hermanito la leche de moca dímenos juancito cuáles son esos lugares con uno de los lugares más bonitos que tiene chiva guay los huevos de villatrina eso fue lo primero que mencionamos y aquí frente a doña pula se llama la culebra que un parajito se llama la culebra mencionaron la cacata de tamboril lo primero en cien fuego no hay en cien fuego no hay una cacata también también otra cacata hola buenos días buenos días buenos días hello hey ah cangrejo cangrejo montellano se llama la localidad es lo único que esa localidad nunca avanza todo el tiempo vamos para atrás para atrás jesús es verdad el mes se nos dice que las avispas para allá las avispas en maimón en maimón puerto plata las avispas tú sabes donde también hay un nombre de esperanza esperanza mao esperanza es un animal la esperanza es verdad loco la bonita vez que yo no sé por qué yo por ejemplo que estuve para mao el domingo yo veo a esperanza como tan atrasado siempre es que esperanza es el barrio fallido de mao como siempre como tierroso como curtido y me perdona no y se dice que hasta mao tiene esperanza si claro mira jaibón 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 tiene nombre de una jaiba grande de verdad buenos días buenos días dime hermano hablando camino a san francisco toro cenizo ¿cuál? toro cenizo toro cenizo toro cenizo no conocía esa localidad toro cenizo uepa y también para la línea para la línea de novese está vaca gorda montecristo vaca gorda vaca gorda hay uno cerca aquí mismo ¿cuál? la paloma ay sí aparte también de jaibón existe la jaiba la jaiba es una comunidad yo he visto el letrero de la jaiba como el que va para castillo para la encenada no, 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 no la jaiba queda en Villa Isabela hay una pa allá hay una jaiba antes de estero ah porque yo he visto una jaiba como el que va antes de llegar a castillo bueno pues cuando tú vas a semana por dentro la jaiba diferente la jaiba que conocemos es pa allá después de Villa Isabela Puerto Plata está rumbo a la encenada hay una jaiba hay una jaiba próximo a la jaiba pero con razón que dice que este país hay una selva sí claro que tenemos nombre de animales en Villa de Sitio cabeza de toro ay sí cabeza de toro esos que dan igüe provincia de Altagracia provincia de toro cabeza de toro cabeza de toro en la entrada tú sabes que es lo que hay una cabeza de dinosaurio ¿no es de toro? no es de toro pero aquí también hay un loma del toro aquí en Tamboril donde vive donde salió Wilman Peña ay mamá mía la loma del toro buenos días ya entiendo por qué entonces buenos días hola lugares con nombres de animales que tenemos aquí en San Francisco hay un lugar que se llama el gallinero en la Santa Ana Baja el gallinero oye en el barrio Santa Ana de la atrás de la abajo en Puerto Plata también está la loma del gallo la loma del gallo y hay muchas mujeres viven ahí en ese cerrito la loma del gallo hola buen día hola buen día saludando buen día mi querido por aquí por aquí por los tirolitos el barrio la perrita la perrita en los tirolitos por donde por donde estaba Soyla no por aquí por la carretera de Acagua era 16 y la 20 ya estoy llegando para el lado de la placita para arriba no para abajo después de la piña después de la piña para abajo eso es antes de la guaroba hablan con este hombre el barrio la perrita y no se pone en calor el barrio a veces de vez en cuando mira dice David Reyes que en Cienfuego está la pulga y la pulga Cienfuego dice aquí y la mosca en Cienfuego también y la mosca Mario la mosca en la capital un sitio se llama la calle moca que es donde venden todos los aros y todas las gomas Carlos en la moca Villajuana en la capital si ah ya ya para la venta para allá que le dicen se llama la moca si si ellos se lo roban ahí mismo y lo venden a ti mismo buenos días calle moca capital Villajuana hola hey calle moca así mismo buenos días hola rancho guaraguao constanza ah si guaraguao claro que si bahía de las águilas no se puede quedar bahía de las águilas claro que si como las águilas si lugares con nombre de animales que tenemos en república dominicana good morning buenas buen día mi hermano mi hermano mi hermano buenos días todo bien todo bien hoy la gente de juan está claro de dos barrios que hay barrio los macos y hay barrio la cucaracha barrio la cucaracha la cucaracha otra pregunta que yo tengo una duda el jollo y la morena eso es una cuca si no me equivoco se llama el manatí para allá para la encenada el manatí que cerca de esa zona que salen los manatí pero hay barrio y por ahí viene entonces y se avistan los manatíes y comen maníes y coquíes los manatíes y cebollíes dice joseph rodríguez que en la vega hay un sector que se llama la cigua la cigua claro que sí la cigua al lado de la pinchita ahí mismo ahí mismo y cerca de la rola hola buenos días dime de ti mi hermano mi hermano es Jenny que tal oye Diego en la llagüita en el hoyo le dicen en el hoyo la cacata y en Bellavita por ahí por el callejón de la vaca el callejón de la vaca por qué lado de Bellavita por el lado del hoyo más para allá de los ojos más para allá de los ojos eso está por la colchonería por ahí más para allá más para adelante estoy como llegando por donde está entonces por donde está entonces el fucho que se llena ahí antes de la cubita de play ajá exactamente más para abajo así pero así yo tú porque yo me pedí ahorita porque yo le dije a ella por donde soy y realmente queda la perrita queda por donde soy por ahí era que estaba la perrita por la parte de atrás después de la piña para abajo de la abajo no dice lo viejo de la abajo hay un drinkcito ahí que se revienta de gente por ahí los menores de la coleccional van para ahí de noche ahí en Bellavista estoy diciendo que eso se llena de gente oye hay que tocar bocina desde que tú vienes por ahí como que los menores de la coleccional brincan la verja y pasan otra vez para la cárcel de frente de la casa menor seguimos buenos días hola de los de lugares que tienen nombres de animales buenos días la mano hay un hombre que se llama la garrapata la garrapata diablo por eso tiene un atraso grande un hombre gracias hermano dice DJ Lulo por aquí es una fruta DJ Lulo hace ese punta de garza en castañuela punta de garza en castañuela oye para que tú veas pero es verdad punta de garza punta de garza ¿cuál de las dos? ¿cómo así? ¿del pico o de la otra? ¿cómo así? de garza ¿cómo así? espérate no entendí yo estoy perdida estamos más perdidos que Adán el día de la madre hay dos garzas ajá la garza tipo arroz y la garza que le comen los parásitos autobro ¿cuáles son las otras garzas? ajá la garza la otra punta punta de garza punta de lanza de lanza ah de lanza hola dímelo en la oiga está el salto de la cacata y rancho avestruz hay verdad rancho avestruz es un lugar que tiene piscina y todo rancho avestruz entonces el salto de la cacata rancho avestruz fue donde fuimos a la vez ¿verdad? sí que Robert se consiguió a Wanda exactamente cuidado cuidado no no atención Robertuta claro ya estamos juntos nosotros el día todavía ese día dice yo esperando afuera no 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 espérate lo que pasa que la tiba me lo dio de una vez ya atrás y sale Robert sale Robert y que se lo dio y yo y que Robert te quedaste con el gusto muchacha un pana de hormiga que pisamos dice por aquí mi hermano Randy Tattoo Randy Tattoo mi hermano lugares con Sabanabue 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 hay Sabanayegua también Sabanayegua y Carreyegua y Carreyegua bien para el sur para Asua y Carra o Carrera 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 de Yegua la gente lo pega Carrera de Yegua de la Carrera de Yegua buenos días lugares con nombres de animales mi hermano tengo dos nombres peculiares uno que está en las gordas en agua y entonces dentro de las gordas en agua está un barrio que le dice en Canta la Rana Canta la Rana Canta la cuaca mira dice mi hermano Moncho por acá Loma del Perro en Salcedo Loma del Perro Leonor tú sabes que nuestra amiga un beso para Lady Rosario ella esté para allá inclusive no tiene una dice eso sí que hay que amanecer porque ahí hay una cabaña hay un frío de noche que hay una cabaña como en una localidad como donde está la villa ah exactamente eso eso es hermosísimo de Inque Payalo la Leonor Leonor no es ningún animal pero sí queremos ir para allá cuídese cuídese no 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 claro que Dios lo proteja Santiago Rodríguez Leonor es el de los tóndecas pero de Jesús Leonor 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 el sureño bueno el leonor sureño buenos días hijos de tú están por el camino a la serie 47 hey la vega sin alcalde Jordi en la vega tenemos un lugar que queda detrás del cuartel general del cuerpo de bomberos que se llama la cueva del maco la cueva del maco yeah Jordi dímelo te quiero hacer una propuesta claro que sí adelante bien bien ¿por qué tú no cambias Carla por el bode después de Caparía o sea dígase Carlos si me vale el chivato ahora ¿quién me habla? el serie 47 entonces porque tú lo digas eso hay que hacer ¿no es que sí? no pero ¿qué? ¿no es que? chivato dime si dime tenemos un cariñito cuando venga a la vega haz lo que tú quieras haz lo que tú quieras ¿cuándo arranca la final? no, no le pregunte nada ¿cómo fue? siérame siérame ¿cuándo arranca la final? a 100 metros siérame la llamada ¿cuándo arranca la final mi hermano? siérame tú mismo ven chivato loco ¿te vas a ver? oye more oye oh le cerró le cerró chivato perdóname pues no defenderte no yo tengo que aguantar una falta de respeto y que después son oyentes los oyentes siempre tienen la razón vaya ese día y usted también tú también te puedes por ahí mismo si no tienes caer no tiene razón a ver probemos otro día caerla mil veces y ¿qué pasa? bueno que es raro que no haya una comunidad que se llame puerco o la puerca debe haber la puerca o la puerca o el o el o el o el o el algo así porque en el cibao somos consumidores del cerro debería de ser como sí ya dijimos que arrellegua sí hola buen día bueno buen día hermano ¿cómo está usted? está muy bien a ese palomo que está llamando amenazando ahí dile que de Santiago hay rabia también Dile que sí Que nos juntamos en Santo Cerro Dile que sí, que los veganos Nos juntamos ahí bajo el Puente de Boca Con lo que quieras Con esta falta de respeto a la Vega Tanto que me quiere la Vega a mí Y el grupo madrano de la Vega Y tanto que tú quiero ser ahí a Poca la Vega No, no, dos callecitas que son gente buena O te va a pasar a la derecha O a la izquierda por la Vega Y tú dices que no tienen cine en la Vega No, no, que no tiene cine, no tiene Prisman La Vega tiene nada de eso No tiene alcalde ni siquiera en la Vega ¿Y qué es lo que quieren? Lo único que sirve de la Vega son tres cosas Es Carnaval, Grupo Madrano y Rogelio Después rueden por ahí, rueden por ahí El chaval no es de la Vega Mierda para la Vega Bueno, 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 mañana, mañana Los hijos de tuta Asquerosamente pegados Asquerosamente pegados